Hola a todos ustedes y bienvenidos a un nuevo video y bueno ahora les presento el Udupoxy de la película Los Simpsons Esta es la película digamos oficia de ellos del año 2007 me parece Bueno yo no la he visto esta película completamente solamente recuerdo unos momentos o unos pedazos que he visto de la televisión Pero hasta ahí o sea nunca nunca la vi completa esta película y me llamó la atención porque esta me la vendían en 50 pesos En un digamos un tipo local de abajo de la estación Bureba Aeropuerto por ahí más o menos venden películas originales DVD, Blu-ray, discos de pasta Les repito esta película nunca la vi copreta solamente unos pedacitos pero esos pedacitos que yo veía si me daban un poco de risa Y bueno creo que la película si es buena la verdad y me llamó la atención porque la ecotre con su estuche original O sea este color amarillo es lo que me gustó bastante Y pues para los que somos de aquí de México y algunos que no son coleccionistas Les recuerdo de que hay nuevas reediciones que sacan en DVD y desgraciadamente ya vienen con un estuche feo O a veces el estuche ya no es el original ya le cambian es uno negro o hasta la portada también le cambian Saca nuevas reediciones pero esta si es la edición original de la película de los Simpsons Así que bueno y además es mi serie favorita también la verdad Por ahí tengo unos episodios en VHS no sé si han visto uno de esos videos creo que ahí todavía está en YouTube Así que bueno esta película como les digo pues no la he visto pero si dicen que es muy buena así que bueno Y aquí la tengo ahora en DVD desafortunadamente esta ya no salió en VHS Esta salió del año 2007 Y para los que no sabían VHS desapareció entre 2005 y 2006 Así que bueno de hecho aquí dice que si está doblada al español Y5.1 igual el audio y aquí tiene algo de material extra Por ahí se los dejo si desean hacer una pausa en el video para que vean que es el material extra Pues ahí pueden ahí está una toma rápida Ahí está Y si como dice aquí 2007 2007 salió la película y en 2007 salió a la venta en DVD original Bueno se ven unas escenas muy chistosas creo que esto es lo único que si he visto estas dos escenas nada más Así que bueno y la duración pues si es buena Y pues que les digo Muy bonito 50 pesos este DVD Y que les puedo decir Vamos a abrirlo Ahí está Ya le estamos quitando el estuche Ahí está Ya Ah no tienes aquí Ahí está Hacemos esto a un lado Y vamos a ver como ese disco aquí va Wow Tiene folletos todavía los folletos originales Vamos a ver que tenemos aquí Tenemos aquí que dice Los Simpsons la película Tiene para ti las mejores promociones Vamos a ver Wow Me parece que esto no sé que sea Creo que son episodios o no sé No sé que es esto la verdad Creo que son libros No sé muy bien que sea eso Comida Se ve delicioso Unas donas Rosquillas Como le dicen aquí la serie Teatro se casa De Sony Wow Muy bonito Eh Eh Videojuegos Está bien Y más Produtos Teatros Todo esto Creo que tiene este folleto Se me hace raro porque Si le dejaron el folleto original Tenemos aquí Un folleto más Te invita a participar En la rifa de autos Pantallas Consolas de videojuegos Ah bueno Que les puedo decir Vaya Vamos a ver lo que nos interesaba mucho El disco Un disco Un disco muy pecuria Es una rosquilla Nada más que ya creo Me imagino que Homero Homero Simpson Ya se la comió O se comió un pedacito Aquí tenemos el disco Ah muy buenas condiciones La verdad Pues que les puedo decir Tiene folletos Eso me sorprende bastante De esta película Y muy buenas condiciones Nueva Y bueno pues ya la veré Y a ver si después Les doy mi opinión De esta película Yo creo que si me va a gustar Así que bueno pues Hasta aquí llegue el video Suscríbete a mi canal Y nos veremos Adiós Adiós Adiós